Hola gente de Facebook, YouTube, donde sea que lo estén mirando, no sé por qué, pero hace como que el volumen está un poco fuerte Bueno, siempre es así conmigo, pero bueno... Parece que está todo bien Bueno, estoy acá de nuevo con Mari, Luis y SuperTorzaga Bueno, dejé la vez pasada y estoy medio perdido porque hace una semana que fue la última que grabé Así que bueno, no sé, quizás se compliquen un poco las cosas Pero bueno, esta es una de las partes en el juego, la primera vez en el juego en que estén con Kiko bastante Soy un Ufros, un arma antiguo de la civilización con jugada Que me hacéis pareciendo estúpido eso Desespero también el Fizz y lo antes de continuar tenés como un arma Solo será desafío, sí Tenés que conseguir 30 bolas en 10 segundos Llevo bolas en 10 segundos, así que no suelo perder Y bueno, lo que hay que hacer en este es... Y a veces un poco... muy preciso con esto, así que... Están más cerca, eh... A veces se puede aparecer muy lejos si esas peritas no se te quedan todo el tiempo, se te desaparecen ni en la nada Pasemos al siguiente desafío Tentar ganarme, ahora sí El segundo jefe Bueno, no tenía un subjefe, pero bueno Me dio la idea de romper las 2 Que pasan al otro, se van a dar a cuenta que no tiene nada Y la idea es así romper las 2 Uah, me pulé. Los pilares van a atacar directamente, así que la idea es como destruirlo lo más pronto posible. Y como siempre hay que fijarse en el tiempo. Bueno, estoy un poco fuera de práctica. Ahí es mejor. Los ataques de las piedras son los más fáciles de esquivar igualmente. Pero igual es mejor destruirla solo para que no se cubra después. Y cuando uno ya le toma el ritmo a estas peleas con paz. Un golpe crítico. Un golpe crítico. Ahí. La última vez grabé como tres videos juntos o cuatro. Y bueno. Me quedo hasta para ayer y ahí tengo que grabar de nuevo. Así que me perdí un poco. Ya como que estoy practicando la gata. Y no me dio tampoco el tiempo para grabar mucho seguido, así que... Hago lo que puedo, ¿no? Total, todavía ni siquiera me están pagando por esto. Todavía digo porque... Espero que en algún punto pueda... ... conseguir algo. Me meto un guito. Bueno. Me sigue. Ahora vamos a ver si puedo hacer un ataque también. Te voy a hacer como lo básico. Fatality. Voy a superar esta prueba con un apalor. Seguir así. Voy a superar un caminito y puedo seguir así. Voy a superar. A ver. Por acá no parece nada, pero... Parabe. Que de momento no me sirve mucho realmente, pero bueno. Y como era de esperar me tenía que hacer algo estúpido. Digo, si no, no sería yo. A recuperar el champiñón que usé en la batalla. Ah, pensé que le había asustado. ¿Cómo es el Rex? Un nuevo enemigo. Bueno. Ahí se ven los seis puntos que decía la vez pasada. Algo divertido de este enemigo es que... Para saltarlo tenés que andar pisando lo más posible. Y tomar el ritmo y todo, ¿no? Y cuando ya lo dejas bien aplastado. No puede ser mucho ahí. A ver. A ver. Aquí vamos el agua. Otro huesito ahí. Ahí sí, lo pise. De los Rex la verdad es que... Hay como ir aplastándolos desde el principio. A ver, será para Luigi. Porque si no lo haces, no les puede saltar bien después. Uy, crítico. A Luigi. Sí. Como ya había dicho, algunos... Ay, eso me salió. Malísimo. Algunos por más fuerza que tengas. Solo le vas a hacer... Una cantidad limitada de daño. Cambia el daño que te hacen por los ataques, de hecho. Así que... Sí, siempre... Como es un juego tipo RPG japonés. El nivel influye demasiado. El nivel ha cambiado. Vamos a comenzar a subirle... Al tándem porque... Dentro de poco la tendréis que usar mucho más. Pero bueno. Este... El nivel ha cambiado. El nivel ha cambiado... Es decir, el nivel ha cambiado. Es decir, ¿qué es eso? A ver... Pues no. Hay que caer... Allá. Ya no puedo subir ¿Puedo subir de acá? No Buah 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 Tengo que empezar a ponerme a practicar diario esto porque Se la estoy manqueando mucho Si no, no podía pasar por ahí Apagamos esto Buah Vamos ahí Buah Me quedé corto por Por apenas encima Buah ¿Qué me pasa hoy? Estoy hecho un boludo Tengo un micrófono No sé, a veces me pisco porque me di cuenta Ahí 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 está Otro jarabe Y vamos a ver que tenemos aquí arriba Ahí lo agarré No sé 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 ¿Ahora debería subir la idea? Creo que me hace falta un punto guardado porque ya me estoy tardando bastante Me subí de nivel y sigo le haciendo daño similar a la defensa Si bueno, voy a parar aca y despues voy a seguir grabando Bueno, todo por ahora, hasta el siguiente video y como no te voy a decir a mi, tengo que hacer el solito más, dios dios Sigan historizados, chau gente